Te presento la pijama polar calidad número 1 etiqueta amarilla En esta paca vas a encontrar alrededor de unas 150 piezas en tallas de la S a la XL Recuerda que manejamos otros tipos de pijama polar por si te diga interesar Si gustan nos pueden mandar mensaje por medio de whatsapp al más 1 9 15 9 55 14 6 8 Y con mucho gusto te vamos a estar atendiendo Esta pijama viene mixta, viene lo que es de dama y caballero en calidad número 1 etiqueta amarilla Recuerda vienen aproximadamente 150 piezas en tallas de la S a la XL Si te diga interesar esta paca la encuentras aquí en Mastex donde tu ganas más